¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Monse Chávez y el día de hoy les traigo este bonito, bonito, hermoso gorro tejido a crochet de osito talla prematura. Vean qué hermoso está, me encantó, me hizo un pedido una chica y me dijo que ella quería un gorrito de oso. Bueno, perdón si por ahí en el video me escucho como respirando bastante, lo que pasa es que soy alérgica al polvo y como saben nos acabamos de cambiar de casa, entonces fui y barrí toda la casa donde vivíamos y levanté muchísimo polvo a pesar de que le puse agua, entonces no he podido tranquilizarme, por eso no he subido videos, discúlpenme, pero apenas estoy recuperando el poder hablar un poco más. Entonces, pues ya aquí les traigo este video, espero les guste, sea de su agrado y me dejen su like, ay, perdón, me dejen su like y puedan compartir nuestros videos. Recuerda suscribirte al canal si quieres aprender esta y más cositas tejidas, manualidades, vlogs y un poco de cocina fácil. Así, vamos a ver cómo se hace. Bueno chicos, pues lo que vamos a necesitar es estambre del color que ustedes quieran, yo voy a hacer un osito y va a ser café. Gancho del 4.5, aguja lanera, yo aquí tengo este gorro que me trajeron porque es un niño prematuro, entonces vamos a medirlo de esta forma. Yo aquí tengo mi cinta métrica y ella me dijo que más o menos lo dejara hasta aquí porque le quedaba grande este gorrito. Entonces, lo que vamos a hacer es medir lo largo desde el inicio hasta el final, que van a ser 11 centímetros por el ancho de 13 centímetros. Y vamos a empezar tejiendo una cadena de 5 puntos. Es 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y cerramos con un punto deslizado al inicio de esta forma. Ahora vamos a subir y vamos a trabajar con puntos media varita. Como se hace esto, pasamos el gancho por atrás del estambre, insertamos en el punto que vamos a tejer, lo sacamos y ahora sacamos de esta forma nuestros 3 puntos que tenemos aquí. Y ahora vamos a hacer otro aquí mismo. Vamos a hacer un aumento en cada punto que tengamos. 1 y 2. Este sería nuestro segundo aumento. Nuestro tercer aumento. Nuestro cuarto aumento. Nuestro quinto aumento. Nuestro quinto aumento. Ahora vamos a cerrar de esta forma con un punto deslizado. Y aquí tendríamos 11 puntos en total. Ahora vamos a trabajar de igual forma un punto, en cada punto un aumento. Un punto, en cada punto un aumento. Vean. Y así nos vamos a ir hasta terminar esta vuelta. Bueno, pues yo aquí ya estoy tejiendo nuestro último aumento. De esta forma. Y cerramos con un punto deslizado. Aquí en esta vuelta yo tengo 21 aumentos. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta sin aumentos. De esta forma. Yo lo voy a tejer un poco rápido. Para que el video no se les haga tan tardado. Y llegando al final, pues ya saben. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Si ustedes quieren y así lo desean, pueden irlo midiendo con el gorro que tienen de muestra. O bien pueden irlo midiendo con la cinta métrica de esta forma. Tomando el lado curvo. Porque ustedes lo pueden medir así y no saldría lo mismo. Entonces tienen que medirlo de esta forma. Mide 8 centímetros. Entonces todavía tenemos que aumentar. Vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 1 2 Aquí ya irían 3 porque ya el primero cuenta como un punto. Y vamos a hacer un aumento. 1 2 3 4 Y en el cuarto hacemos el aumento. 1 2 3 Y 4 Y el aumento. 1 2 3 3 Y 4 Y 4 Y el aumento. 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y el aumento. Y 1 Y cerramos. Vean. Si ven como va quedando igual. Y en esta tenemos 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Puntos. Ahora vamos a tejer igual 3 puntos y un aumento. Y un aumento. 3 puntos y un aumento. Si ustedes quieren y se les hace un poco más fácil. Pues pueden ir contando como lo hago yo. 1 2 3 4 Y en el cuarto. Y en el cuarto. Pues hacemos un aumento. 1 2 3 Y en el cuarto. Un aumento. 1 2 3 4 Y en el cuarto un aumento. 1 2 2 3 4 Y en el cuarto un aumento. 1 Y 2 Y cerramos con un punto. Deslizado. Medimos. Y vean como nos va quedando. Ahora vamos. A ver cuantos puntos nos quedaron. 1 1 2 3 4 5 6 Teníamos 21 puntos en esta vuelta. E hicimos 6 aumentos. Ahora tenemos 27. Ay perdón. Por ahí nos estamos cambiando de casa. Y soy alérgica al polvo. Y no. Me quedé muy mal. Ahora vamos a hacer 5 aumentos en donde nosotros queramos, pero que sean 5 aumentos. Entonces yo voy a hacer 1 aquí. Por ejemplo hice 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta punto hice el aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto hice un segundo aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta punto hice el tercer aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta punto hice el tercer aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta punto hice el tercer aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta punto hice el tercer aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta punto hice el tercer aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta punto hice el tercer aumento. 3, 4 y aquí voy a hacer el quinto aumento, 1, 2, 3 y 4 y cierro con un punto deslizado y vamos checando como nos va quedando de esta forma, ya que lo medimos de esta forma pues vemos que va quedando bien o si ustedes lo desean lo pueden medir con la cinta métrica y como ven mide 13 centímetros, entonces ya nos ha quedado, ahora vamos a trabajar con vueltas sin aumento vamos a hacer unas 4 vueltas sin aumento hasta llegar a la final de nuestras 4 vueltas, nos vemos bueno aquí yo ya he llegado a nuestra cuarta vuelta sin aumentos cierro con un punto deslizado y recuerdan que habíamos dicho que tenía que medir 11 centímetros pues vamos a medirlo y nos hace falta todavía un centímetro más ahora lo que yo voy a hacer para darle un toque pues diferente como en esta forma pues voy a tejer con puntos bajos dos vueltas este punto bajo es el más sencillo porque cargas, no tienes que cargar, entra, sacas y pasa los dos entra, sacas y pasa los dos, entra, sacas y pasa los dos y así pues se hace este punto bajo es muy muy fácil chicas y chicos tejer es cuestión de que se animen y puedan hacerlo bueno vamos a dar estas dos vueltas bueno aquí ya casi vamos a terminar nuestra última vuelta de puntos bajos cerramos con un punto deslizado y aquí dejamos una hebra bastante larga para poder esconderla en nuestro tejido yo la voy a cortar y pues la voy a esconder de esta forma voy a dar un primer nudo un segundo nudo y un tercer nudo jalo y lo corto esto lo vamos a poner por un ladito ya no lo vamos a ocupar ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer sus bellas orejas entonces yo voy a hacer una cadenita de cuatro puntos uno, dos, tres, cuatro puntos cierro y voy a hacer un punto con aumento en cada barbita nuestro primer aumento nuestro segundo aumento nuestro tercer aumento y nuestro cuarto aumento cerramos con un punto deslizado y en esta vuelta tendríamos nueve puntos ustedes quieren pueden irlo midiendo ahora vamos a trabajar un punto normal un punto con aumento como la primer cadenita cuenta como un punto pues aquí vamos a hacer un aumento ahí se me salió un punto normal y un punto con aumento un punto normal y un punto con aumento un punto normal y un punto con aumento un punto normal y cerramos checamos y vean creo que así están perfectas nuestras orejas de esta pues vamos a ocupar dos así que voy a hacer la otra uno, dos, tres, cuatro un aumento dos aumentos tres aumentos y cuatro aumentos cerramos con un punto deslizado bueno, ahí discúlpenme si se escucha mucho mi modo de respirar es que soy alérgica al polvo y me fui a barrer toda la casa donde vivíamos anteriormente y la verdad no he podido respirar bien no he podido agarrar el ritmo que yo respiro entonces siento que lo que respiro es muy poco y pues hablando pues mucho más pero por ahí ya me habían pedido el gorro de osito verdad entonces pues quería grabárselos es un punto con aumento un punto sin aumento un punto con aumento un punto sin aumento un punto con aumento y un punto sin aumento un punto sin aumento un punto con aumento y un punto sin aumento cerramos con punto deslizado jalamos la hebra y esta hebra la voy a dejar larga para que nos sirva para coser nuestras orejas como ya tengo esta hebra larga aquí esta la voy a cortar esta también la voy a cortar que son las iniciales y pues esta la voy a pasar por aquí atrás haciendo dos nodos uno y dos y dos ahora lo que vamos a hacer es que vamos a insertar nuestra aguja yo lo que hago es que le empiezo a hacer así churrito entonces lo paso así y lo jalo y listo ya quedaría así entonces vamos a ubicarlas donde queremos y pues simplemente vamos a coser yo creo que otra le voy a dar otra más aquí no hay necesidad que lo cortemos simplemente pues pasamos así entre las hebras del estambre y pues así nos quedaría exactamente a niveladas en el mismo lugar donde empezaríamos se vean y aquí quedaría la otra oreja así entonces vamos a empezar a tejer a coser me piqué me piqué mi dedito si ustedes quieren ahorrarse este paso que luego es que no se coser ay es que me da huevo a coser como luego a veces me da huevilla entonces pues con silicón le ponen un poco de silicón y listo aquí tenemos que ver exactamente donde terminamos miren la vuelta exacta no hay pérdidas entonces ahí mismo tenemos que terminar y pues así quedarían estos estas hermosas orejas ya simplemente la vamos a pasar de esta forma y aquí pues le vamos la vamos a esconder haciéndole unos nuditos para que no se nos deshaga y pues cortamos y pues así listo nos quedaría este hermoso gorrito de oso para un bebé prematuro vean está muy muy precioso espero se animen a hacerlo a tejerlo me encanta este tejer a mi espero a ustedes también les encante les guste este video y puedan aprender la verdad ya con la práctica pues todo se va haciendo muy fácil yo tejo muy rápido pero porque ya tengo casi cuatro años o cinco tejiendo entonces pues manos a la obra hay que pasar y pasar repasar y repasar nuestros este nuestras puntadas y no sabes tejer no sabes hacer la cadenita no sabes hacer el punto alto pues te invito a que vayas al canal de perdón a la lista de reproducción de tejidos y ahí tengo clase 1 clase 2 clase 3 está separado por clases y pues ahí puedes aprender junto conmigo échale ganas vamos a ir aprendiendo y todo se puede miren que mono que da recuerda darle like al video si te gusto y suscribirte al canal si eres nuevo recuerda que en mi canal vas a encontrar tejidos manualidades blogs un poco de cocina y de todo un poco por eso el canal se llama de todo con monse chávez también te invito a que compartas este video para llegar a más personas y más personas puedan aprender esos lindos tejidos y todo lo que hago muchas gracias por ver mi video chicos los quiero mucho chicos y chicas vamos a ver Gracias por ver el video.